Capítulo 28. El final del Rey del Mar. Mumenrider entró allí. Un trabajador con gafas preguntó mientras miraba la consola. Inmediatamente después de que el héroe antes mencionado hubiera terminado la llamada, el trabajador barbudo trató de comunicarse con él nuevamente, con la esperanza de que se diera cuenta de que no tenía sentido ir a él, ya que sólo resultaría en su muerte. Sí, no pude detenerme. El trabajador barbudo comenzó a responder sólo para detenerse, ya que su llamada finalmente había pasado a través de hola. Ginete Mumen. ¿Cuál es tu ubicación? Preguntó mientras colocaba una mano en su auricular. Esto está más allá de lo que puedes manejar, el monstruo incluso sacó un héroe de clase S. Necesitamos reunir un escuadrón de subyugación y rápido. Él explicó. Luego hubo un pequeño periodo de silencio en ambos extremos de la llamada y justo cuando el trabajador barbudo estaba a punto de repetirse, llegó una respuesta, y la voz que escucharon envió escalofríos por ambas espinas. Dime dónde está él, ahora. La voz de Saitama exigió en un tono tan serio e incluso amenazador que a ambos hombres realmente les sorprendió, ya que nunca lo habían oído hablar de esa manera. Aunque, por supuesto, estaban confundidos acerca de por qué One Punch Man de todos los héroes contestaba el teléfono de Mumen Reader dado que estaba hablando, sabían que no sería prudente decir nada más que lo que él quería escuchar. H está en el refugio de evacuación de la ciudad, justo al sur de tu posición. Trabajador barbudo respondió. Habiendo obtenido la información que necesitaba, Saitama terminó la llamada, dejando que los dos hombres hablaran entre sí sobre lo que acababan de experimentar. ¿Eso, era One Punch Man, verdad? El trabajador barbudo preguntó mientras miraba a su socio. Sí, pero sonaba tan vacío de vida y emoción, respondió. La risa llenó el espacio del refugio de evacuación, pero no provenía de los héroes ni de la gente, sino que procedía del rey del mar profundo, cuando ahora estaba sobre las formas caídas de sus enemigos. Ja 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 gritó mientras movía su mirada hacia la multitud de espectadores ahora, ¿por qué tan callado de repente? Cuestionó mientras su sonrisa regresaba. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de proceder a matarlos, todo el sonido de algo golpeando contra la lluvia atrajo su atención, ya que venía de afuera y se dirigía hacia él. H.M. Sonó mientras miraba por encima del hombre o a través de la enorme abertura que dejó en la pared. Pero antes de que pudiera ver lo que venía para él, Seakin fue golpeado en la cara con múltiples marcas de corte que lo hicieron retroceder de dolor. G. Sonó mientras colocaba una mano sobre las heridas. Sorprendidos y aturdidos por lo que acababa de pasar, los civiles miraron por encima de ellos y encontraron a Mutsuko volando en el aire con la sangre azul del rey del mar goteando de sus garras. Esa fue sólo la primera prueba de lo que voy a hacerte, bastardo. Ella gritó y con gran velocidad voló hacia él una vez más. Preparándose para tratar otra herida espantosa para su enemigo justo cuando estaba justo delante de él, se volvió para mirarle y le reveló dos cosas. Lo primero fue que en sólo unos pocos segundos desde que había atacado, las heridas se habían curado completamente, sin dejar ni una sola cicatriz. Y en cuanto al segundo, se reveló que él Seakin, incluso con la mayoría de sus trucos e intercambios que ya se habían exhibido, todavía tenía una cosa más que mostrar, que era que podía producir ácido de la boca. Desafortunadamente, esta revelación sólo se produjo cuando ella estaba sobre él para atacarlo. Mientras la miraba escupió una bola del compuesto ácido directamente sobre ella, lo que hizo que se detuviera. ¡Aaaah! ¡Dios quiere! Ella gritó que, con una prisa infundada, el ácido estaba devorando su carne y huesos. Lamentablemente, su dolor pronto empeoraría cuando Seakin se acercará para agarrarla y una vez que la sostuvo dentro de su mano, usó la otra para agarrar sus piernas y romperla en dos. error de aislamiento gritó mientras lanzaba su mitad superior a través de la habitación y en la pared teniendo sólo un poco de vida en su mutsuko incluso cuando sus entrañas y sangre comenzaron a caer desde su torso levemente levantó la vista hacia sea kim quien al usar su gran velocidad ahora estaba delante de ella sintiendo la ira a través de lo que quedaba de su forma mutsuko se moldijo entre dientes por no poder vengar a sus familiares caídos y pronto se uniría a ellos pero justo cuando sea kim levantó su mano en el aire y se preparó para derribarla una repentina ráfaga de calor lo golpeó desde atrás gritó de dolor cuando le quitó la capa y le quemó la espalda que ahora cuestionó mientras miraba hacia la abertura de pie dentro del enorme agujero en la pared había tres humanos aunque el que más llamó su atención fue el que estaba en el medio ya que él era el que tenía humo saliendo de su mano revelando que él era el que le había disparado mutsuko fubuki llamó antes de que ella se tapara la boca con la mano oh dios mío dijo sorprendida de que en los pocos segundos que habían estado separados se le había hecho tanto desafortunadamente para fubuki y los demás no tendrían mucho tiempo para reaccionar ante su amigo herido ya que sea kim se estaba cansando de estas interrupciones que corrían hacia ellos buscando deshacerse de ellos lo más rápidamente posible pero en lugar de esperar a que los alcanzara genos se lanzó hacia él y con una patada circular se enfrentó con él en el centro de la habitación lo que provocó que se lanzara una pequeña onda de choque cuando el otro la bloqueó con el brazo vas a pagar por esto genos le dijo mientras aumentaba el poder de empuje de su pierna los humanos realmente son plagas no importa cuántos de ustedes maten más y sigan viniendo sea kim respondió que con un fuerte movimiento de su brazo rompió su punto muerto sin embargo en lugar de que genos siguiera con otro ataque en el momento en que quedó claro de sea kim fubuki procedió a lanzar escombros desde el muro destruido hacia él asegurándose de apuntar cada pieza para que pudiera perforar su carne o hacer mucho más daño ni siquiera como lo hicieron los objetos que se lanzaron hacia él ya que él consideraba que no eran más que piedras sea kim con facilidad aplastó y destruyó cada objeto que lo alcanzó lentamente continuando su acercamiento pero en medio de la interminable andanada de escombros kim se hizo cargo de él esperando que pasara inadvertido el tiempo suficiente para cerrar la distancia todavía no soy tan fuerte pero me he vuelto más fuerte así que tal vez pueda ser de alguna utilidad esperaba que en el momento en que estaba sobre el rey marino lanzara un puñetazo hacia el estómago del otro desafortunadamente para kim mientras que su puñetazo no fue débil y el sea kim lo sintió ni siquiera le rasguñó la piel afortunadamente antes de que sea kim pudiera reaccionar y atacar el rey genos voló hacia la cara de su enemigo y con tanta fuerza como pudo reunir le dio una patada en la mejilla que en realidad logró enviarlo a otro muro cayendo al suelo junto a él genos kim y fubuki tomaron un momento para respirar todo el tiempo con la esperanza de que su ataque hubiera hecho al menos algo que valiera la pena para su oponente pero a medida que pasaban los segundos sea kim se levantó de su lugar en la pared y mientras que su mejilla ahora tenía un agujero todavía les lanzó una mirada que no decía nada más que puro odio ustedes pequeños gusanos insolentes escupió mientras la herida se curaba en segundos ustedes va a morir en este día gritó mientras cargaba cuarto una vez más preparándose para otra batalla al igual que genos antes de volar para encontrarse con su atacante el sea kim de repente lanzó una de sus sonrisas con dientes antes de mirar hacia un lado sin estar seguro de lo que estaba haciendo el trío sintió que sus ojos se ensanchaban en shock cuando giró su brazo hacia la multitud de personas que durante este combate habían decidido quedarse y observar en lugar de huir por sus vidas sabiendo bien no podría atacarlo y evitar que lastime a los civiles a la vez genos decidió dejar la ofensiva a los demás mientras se trasladaba donde aterrizaría el ataque del rey marítimo y la atraparía con sus brazos pero esto era lo que planeaba sea kim ya que en el momento en que genos detuvo su ataque echó atrás la cabeza antes de escupir otra bola de ácido entonces el tiempo pareció disminuir cuando el ácido salpicó su forma y mientras la multitud al igual que kim y fubuki tenían una expresión de asombro adornando sus caras sea kim tuvo una desatisfacción al igual que le había hecho a mutsuko el ácido funcionó horriblemente rápido lo que provocó que casi todas las partes de su torso e incluso algunas partes de su cabeza se disolvieran pero como era mayormente una máquina en lugar de carne el daño fue mucho mayor ya que después de unos segundos sus brazos cayeron y cayeron al suelo sentirse poco o nada como mutsuko había hecho que genos no podía hacer nada más que quedarse allí en el horror y la agonía genos tanto kim como fubuki murmuraron completamente sin palabras por lo poco que quedaba de su amigo sintiendo que su sonrisa actual se convertía lentamente en su sonrisa característica sea kim agarró la cabeza de genos antes de lanzarlo a mutsuko haciendo que ambos salieran volando del edificio en una losa de la pared todavía en un estado de shock y horror ni kim ni fubuki pudieron reaccionar cuando sea kim corrió hacia ellos y con una rápida patada los envió a ambos volando fuera del edificio y bajo la lluvia golpear el concreto empapado de la carretera tan duro como uno podría imaginar ambos cuerpos gritaron de dolor hasta el punto de que era casi imposible mantener los ojos abiertos sintiendo que su satisfacción crecía cada vez más sea kim volvía a concentrarse en las personas aterrorizadas que tenía ante él y le tendía los brazos mientras lo hacía hay alguien más que quiera desafiarme exigió saber que no busca ser sorprendido por tercera vez consecutiva sin embargo al igual que antes en lugar de recibir una respuesta vocal sea kim fue repentinamente levantado en el aire por un breve momento antes de ser arrojado al techo totalmente sorprendido de lo que estaba sucediendo pronto fue arrojado de nuevo al suelo y ahora estaba cara a cara con el responsable de este extraño suceso eres aliento de pez muerto tatsumaki dijo en un tono frío y despiadado como el que sólo un asesino en serie podría rivalizar pero antes de que sea kim pudiera encontrar algo que decir en respuesta tatsumaki lo lanzó una vez más al aire sólo esta vez a través del techo y hacia el cielo siguiendo a través del agujero que ella había hecho procedió a sacudir al rey de mar en el aire que parecía atacarlo con sólo su energía sónica grumiendo e incluso gritando un pequeño trago como golpe tras golpe fue recibido en el lapso de tiempo de unos pocos segundos había sido golpeado cerca de mil veces resultando en incontables moretones para adornar su forma sin embargo incluso mientras continuaba su asalto tatsumaki comenzó a enviarlo cada vez más alto hacia el cielo y justo cuando él se acercaba a la cima de las nubes de repente lo envió hacia la tierra como un meteoro y debido a la velocidad y el poder que usaba para enviarlo hacia abajo además de sus heridas ya adquiridas sea kim también se incendió como si estuviera bajando de la atmósfera en lugar de solo del cielo tiempo de morir declaró mientras apretaba sus manos en puños justo cuando estaba a punto de entrar en contacto con el suelo el concreto de abajo se convirtió repentinamente en grandes puntas dentadas que causaron que su descenso terminara con él empalado mirando hacia abajo a su forma ahora destrozada tatsumaki descendió lentamente hacia él cruzando los brazos mientras lo hacía de quién es el debilucho ahora preguntó ella mientras lo alcanzaba sin embargo parecía que él finalmente había encontrado su pareja y había fallecido en el momento en que tatsumaki estaba a sólo unos metros de distancia algo salió de su boca y se ató a su brazo pero antes de que pudiera reaccionar o incluso ver en qué momento se había puesto en contacto la atrajo hacia él y sin ningún problema sea kim sacó su brazo derecho de las púas y le dio un puñetazo en la cara debido a su fuerza que ni siquiera debería estar presente dadas sus heridas tatsumaki voló desde él hacia el refugio completamente sorprendida de que de alguna manera la hubieran tomado por sorpresa cuando estaba a punto de liberarse de la pared y seguir terminando con él su mano de repente se envolvió alrededor de su garganta haciendo que ella mirara hacia él gracias por traerme de vuelta aquí a la lluvia reflexionó mientras colocaba su mano libre sobre su pecho estaba empezando a encogerme otra vez pero debido a ti eso ya no es una preocupación dijo mientras apretaba su agarre así que permíteme mostrarte lo apreciado gritó cuando la arrancó de la pared y la envió al suelo sin permitirle ni un segundo reaccionar sea kim procedió a desatar un torrente de golpes con una velocidad que casi igualaba la velocidad con la que ella lo había atacado golpe por golpe por golpe él continuó asaltándola y mientras que después de los primeros ella había intentado erigir una barrera psíquica para protegerse debido a su estado ya algo aturdido y herido no duró mucho así que ahora se vio obligada a simplemente recostarse aquí y recibir esta paliza incapaz de evitar que sin duda la matará por los mismos medios justicia crash una voz gritó repentinamente cuando una bicicleta voló por el aire y golpeó la parte trasera del sea kim en su ataque contra ella sea kim miró lentamente por encima del hombro para ver quién tenía la audacia de interrumpirlo por cuarta vez consecutiva y para no sorprenderse de pie allí con los brazos levantados frente a él había otro humano sólo que éste estaba vestido con el atuendo más divertido que había visto en ninguno de ellos esto se está volviendo ridículo sea kim dijo mientras se ponía de pie viendo al otro levantarse del suelo el moomen reader sin perder tiempo se apresuró hacia su oponente con el puño hacia atrás y listo para atacar lamentablemente en lugar de soltar su golpe como había previsto fue agarrado por el otro solo para luego ser golpeado en el suelo como si fuera un juguete de algún tipo desafortunadamente su humildad sólo empeoraría como después pero unos pocos segundos de sacudir la manga de su traje se romperían y el resultado sería que volaría hacia un lado al ver cómo aterrizaba en el suelo sea kim recibió un poco de alivio cuando pudo volver a concentrar su atención en el otro humano disculpas dijo mientras se volvía hacia ella casi me olvido de matarte dijo mientras se preparaba para seguir golpeándola justicia tackle moomen reader gritó mientras corría de regreso a sea kim y lo agarraba por la cintura mirando hacia abajo al humano del que estaba seguro que había tratado con sea kim no pudo mantener una mirada de irritación y disgusto cuando se vio obligado a alejar a este humano una vez más esta vez con un puñetazo regresado al suelo acababa de levantarse de moomen reader incluso cuando cada fibra de su ser le dijo que se quedara abajo hizo todo lo posible por apoyarse en sus antebrazos para luego poder levantarse nadie espera mucho no de mí comenzó cuando la sangre comenzó a caer de su cabeza y al suelo ellos piensan que un héroe de clase se no será de mucha ayuda lo sé mejor que nadie gruñó mientras continuaba en su esfuerzo por ponerse de pie soy demasiado débil para la clase b no soy lo suficientemente bueno sé eso continuó mientras se ponía de rodillas yo estoy consciente de que no tengo ninguna posibilidad de golpearte nadie necesita decirme nada como esto gritó con frustración de qué hablas y hablas comenzando por tu vida sea kim preguntó mientras miraba al otro y sin embargo debo intentar no se trata de ganar o perder se trata de que te lleve aquí y ahora moomen reader gritó cuando se puso de pie e incluso logró dar unos pasos hacia adelante al sentir lágrimas en sus ojos los residentes de la ciudad j que aún vigilaban desde el interior del refugio se conmovieron y conmovieron con las palabras de su héroe pero no fueron los únicos que escucharon su grito emocional por fubuki king genos e incluso tatsumaki quienes todavía estaban algo conscientes también se sintieron inspirados lo que hizo que intentaran con todas sus fuerzas volver a ponerse de pie pero fue en vano basta ya de tu tiempo para acabar contigo sea kim declaró que este humano por alguna razón parecía ser el más persistente hasta el momento al obtener la atención completa del otro una vez más moomen reader se preparó lo mejor que pudo en su estado para otro ataque aunque dadas sus lesiones es muy probable que caiga en cualquier segundo puedes hacerlo la voz de un niño llamado desde el refugio llamó su atención jinete munen puedes hacerlo tú eres el ciclista de la justicia puedes vencerlo el niño aplaudió en apoyo y parecía como si el grito de este chico fuera solo una chispa ya que después de que hubo gritos los demás ciudadanos también comenzaron a gritar tiene razón tráelo sí hazlo todos contamos con usted moomen reader eran sólo unos pocos que podían distinguirse de los estruendosos gritos que venían de la multitud sintiendo una repentina oleada de fuerza y se derramará sobre el justo cuando la lluvia hizo que moomen reader echara hacia atrás sus puños una vez más dejando escapar un grito de guerrero como lo hizo antes de que se dirigiera hacia el otro listo para dar todo de sí y si esto fuera una especie de fábula un libro para niños el encuentro hubiera terminado con él siendo el vencedor pero esta no es una historia escrita con un buen final en mente ya que en realidad no había ni un pie de distancia hasta sea quien antes fue enviado volando por tercera vez por un uppercut por segunda vez el tiempo en sí mismo pareció ser lento ya que la última esperanza de que las personas tuvieran que ser salvadas navegó por el aire y hacia el suelo como los demás buen peleador deberías estar orgulloso saitama le dijo con una pequeña sonrisa antes de comenzar a dejarlo en el suelo tan gentilmente como pudo observando en silencio mientras colocaba a moomen reader en el suelo pasaron sólo un segundo más antes de que todos estallaran en otra aclamación aunque ésta era mucho más alegre y extática o si es un hombre punzante por supuesto que vendría a salvarnos mejor sea bueno en quisimas fish hombre fueron sólo algunas de las cosas que empezaron a decir ya que todo temor y preocupación abandonaron su ser pero antes de que pudieran decir aún más cosas en cualquiera de las celebraciones o para burlarse de sea king una vez que saitama estaba seguro de que moomen reader estaría bien sin su atención se puso de pie y miró hacia sea king y lo que vieron tanto sea king como la multitud hicieron que todos lo miraran con expresión de asombro omie fue lo único que se dijo entre la multitud en esta ocasión y sin embargo por una persona en lugar de ver la expresión normalmente relajada y despreocupada de su héroe en cambio vieron una mirada tan intensa y tan ausente de cualquier tipo de emoción que incluso el mismo diablo estaría temblando de miedo tú saitama habló mientras enfocaba su mirada únicamente en sea king donde está caemon preguntó no estaba seguro de a quién se refería después de pensar un poco sea king pensó que sólo podría haber una persona a la que se estaba refiriendo lo que hizo que sonriera o te refieres al pequeño fajo de alga sin valor preguntó mientras sacaba la corona de su cabeza aquí porque no lo ves por ti mismo preguntó mientras metía la mano y sacaba algo sintiendo que sus ojos se ensanchaban también como sus manos se apretaban con tanta fuerza como podían en los puños que saitama estaba intentando lo mejor es convencerlo de que no estaba viendo lo que estaba justo delante de él pero no importaba cuánto quisiera negarlo ni cuánto deseaba que fuera una mentira debido a las pocas gotas de sangre azul que caían del cuello no había duda de que la cabeza cortada de caemon que sea king tenía en sus manos de hecho era real no puedo creer que en realidad le dio a esta excusa inútil un nombre para la gente de mar sea king admitió que se lo llevó a la cara quiero decir lo único para lo que era bueno era ser una fuente de alimento para el resto de nosotros reflexionó con una leve risa silencio eso fue lo que se apoderó del aire en el momento en que la carcajada del rey del mar llegó a los oídos de saitama corrió hacia adelante y lanzó un uppercut como nunca antes se había visto primero fue la onda de choque que creó el puñetazo que era tan poderosa que comenzó a arrancar la carne del rey de mar del músculo antes de que el puñetazo se conectara luego una vez que el puñetazo aterrizó en el sea king casi como si se hubiera detenido los músculos los órganos y los huesos se parecieron mucho a como un trozo de papel se quemaría en un incendio finalmente una vez más la onda de choque continuó subiendo hasta que alcanzó el cielo donde al hacerlo despejó las nubes durante aparentemente cientos de kilómetros a la vuelta y devolvió el sol y un cielo azul claro en cuanto a la cabeza de caemon por suerte no había sido golpeada por el golpe y en lugar de ser destruida fue arrojada al suelo una vez que el cuerpo de sea king había sido tratado pero cuando pasaron unos segundos y no se escuchó ningún sonido saitama se arrodilló para levantar la cabeza de caemon donde hizo un descubrimiento que lo enfermó de estómago frozen en la cara de caemon era una expresión de horror y angustia que significaba que tenían poco o ningún tiempo para reaccionar antes de que sea quien los matara y mientras que la sola visión de la cortada cabeza de caemon fue suficiente para encender las emociones saitama rara vez sintió que fuera esta expresión lo que hacía lo impensable por primera vez alguien podría recordar que saitama derramó una lágrima que rodó por su cara antes de aterrizar en su guante y y